Yo te quiero amar Sigo buscando maneras Te quiero entender Pero no encuentro razón Porque tu amor Nunca se rinde y va Y va Y va Si esa forma extraña tengo de sentir Si a pesar de todo puedo resistir Indudablemente tú Estás en esto Cuanto me has amado a pesar de mí Atraviesas toda la tormenta Indudablemente tú Indudablemente tú Incondicional Has rescatado mi vida Tu fidelidad Vuela por sobre el temor Porque tu amor Porque tu amor Nunca se rinde y va Y va Y va Y va Si esa forma extraña Si esa forma extraña tengo de sentir Que te dura Creerá ¿Veo? 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 Si esa forma extraña tengo de sentir Si a pesar de todo puedo resistir Indudablemente tú Cuanto me has quemado a pesar de mí Atraviesas toda la tormenta Indudablemente tú Indudablemente tú Incruente si un alma es amable Indudablemente tú Cuanto me has quemado a pesar de mí Indudablemente tú Atraviesas toda la tormenta Eres indudablemente tú Pero en que es el cielo y amanecer Indudablemente tú Indudablemente tú Indudablemente tú Indudablemente tú Indudablemente you Indudablemente tú Gracias.